Hola, soy Glenda Campos, su profe en casa de español. Hoy vamos a hacer un repaso de las tablas de verdad, que son una herramienta para evaluar si un razonamiento es válido o no. ¿Cómo nos hemos reído hoy? Sí, estuvo genial. ¿Y vamos a ir a la fiesta? Bueno, no estaba tan segura de ir, pero ahora que me invitaste sí voy. Ya sé, ¿te pongo un mensaje o nos vemos en la fiesta? ¿Te pongo un mensaje o nos vemos en la fiesta? Vamos a seleccionar este enunciado para hacer una tabla de verdad. ¿Te pongo un mensaje o nos vemos en la fiesta? Vemos cómo estos enunciados simples son verdaderos porque ambos se cumplen. En este caso, todo el enunciado complejo es verdadero, pero no siempre es así. Veamos el siguiente caso. ¿Te pongo un mensaje o no nos vemos en la fiesta? ¿Se cumple? ¿Te pongo un mensaje, pero no ocurre nos vemos en la fiesta? ¿Te pongo un mensaje o no nos vemos en la fiesta? Vemos cómo van cambiando las posibilidades de verdad. No te pongo un mensaje. Nos vemos en la fiesta. No es verdad que te pongo un mensaje, pero es cierto que nos vemos en la fiesta. No te pongo un mensaje o no nos vemos en la fiesta. También puede darse que no sea cierto, te pongo un mensaje. Y no se dé, nos vemos en la fiesta. Veamos la tabla completa. En el ejemplo anterior, usamos el conector lógico O de disyunción. La disyunción resulta verdadera cuando al menos uno de los dos enunciados simples es verdadero. Vamos a hacer ahora otro ejercicio con el operador lógico condicional Sí-Entonces. Si entras a mi perfil, entonces accedes a mi información. Si entras a mi perfil, entonces accedes a la información. En el caso del condicional Sí-Entonces, el enunciado siempre es verdadero, excepto si su antecedente es verdadero y su consecuente falso. Entras a mi perfil, entonces no accedes a la información, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Los demás casos quedarían. No entras a mi perfil, accedes a la información. No entras a mi perfil, no accedes a la información. Veamos la tabla. Vamos a trabajar ahora con otro enunciado para elaborar un razonamiento. Si te regalo este chocolate, entonces vas conmigo al baile. Si te regalo este chocolate, vas conmigo al baile. Recordemos que el enunciado tiene cuatro posibilidades. Te regalo este chocolate. No vas conmigo al baile. Basándonos en este enunciado, vamos a hacer un razonamiento. Verdadero. Vas conmigo al baile. Por lo tanto, te regalo este chocolate. Falso. No vas conmigo al baile. Por lo tanto, te regalo este chocolate. Verdadero. Vas conmigo al baile. Por lo tanto, no te regalo este chocolate. Verdadero. No vas conmigo al baile. Por lo tanto, no te regalo este chocolate. Para saber si un razonamiento es válido o inválido, debemos tener en cuenta la siguiente regla de validez. Es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si esto ocurre, el razonamiento es inválido. De acuerdo con esta regla de validez. Como vemos, en esta tabla no hay ninguna fila en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, razón por la cual el razonamiento es válido. Ya hemos visto dos conectores. Oh, y sí, entonces. Cuando trabajamos con enunciados complejos, estos están unidos por operadores lógicos, cuya misión es servir de enlace, establecer conexiones entre los enunciados simples. Aunque son varios conectores u operadores, estamos repasando solo cuatro. La I, llamado conjunción. La O, disyunción. El sí, entonces, condicional. El sí y solo sí, bicondicional. Ya hemos visto aplicados el conector disyuntivo y el condicional. El valor de verdad varía de acuerdo con el conector u operador lógico. Veamos ahora el caso de la conjunción I. Voy al colegio y saco las fotocopias. Pero... El enunciado resulta verdadero cuando ambos enunciados simples son verdaderos, es decir, se cumplen. Con las otras posibilidades de los enunciados, la tabla queda de la siguiente manera. También tenemos el conector bicondicional cuya lectura es sí y solo sí. En su caso, el enunciado complejo es verdadero cuando ambos enunciados simples tienen el mismo valor de verdad. Repasemos. Existen cuatro pasos fundamentales para elaborar tablas de verdad. Buscar los enunciados más simples. Apuntar las posibilidades de que los enunciados sean verdaderos o falsos. Designar el valor que tendrán los enunciados complejos, calculando el valor de cada fila. Una vez calculado el valor de las premisas y la conclusión, buscar los casos en los que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si se presenta este caso, el argumento es inválido. De lo contrario es válido. Hasta aquí llegamos con estos ejercicios de razonamiento. Te invito a ver más videos en Profe en Casa. Hasta luego. Profe en Casa.